recibieron para el cancion de chicas asi que vamos a tener hoy por primera vez a Boy Generation que van a hacer punk de after school y de boys desde la ciudad a ver, silencio silencio, le vamos a dar un aplauso un abrazo a los chicos para recibirlos tenemos el club de fans para allá a ver, cuando la cancion es una idea diga, girls bring the boys out vamos a cantar, boys bring the girls out ok? listo? buenisimo listo los chicos? listo, fighting chicos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!